Bueno, ¿estás cansado que tu dispositivo no avance del 60% o algún porcentaje específico de la batería? Quiero mostrarte diferentes soluciones de diferentes marcas. Bueno, en sí es una solución que va orientado a lo mismo, pero va variando según las diferentes marcas y diferentes versiones de Android. Así de que quiero que prestes mucha atención, así tal y cual como te muestro en este Samsung Galaxy J2 Prime, que de por sí la batería siempre fue su fuerte en cuanto a la experiencia de usuario y pues la única falencia fue el almacenamiento. ¿Ok? En este caso, pues en dispositivos así como este, pues el cuidado de la batería es autónomo en cuanto al sistema operativo. Siempre Samsung se destacó por eso, por cuidar bastante la batería. Pero dichos fallos se presentaban de igual manera en algunos usuarios, algunos dispositivos, pero esto ya va dependiendo del uso que tú le des. Suena como que un poco ambiguo, pero siempre va orientado al uso que tú le des a tu dispositivo. Te voy a presentar diferentes soluciones, así que quiero que prestes mucha atención. Bueno, estamos aquí con el primer ejemplo basándonos en Android 9 con el Huawei Y9 2019 y su última actualización con EMUI 9.1 y la última implementación de la batería inteligente. Vámonos, ajustes, batería, más ajustes de batería y si no tienes la opción seleccionada de carga inteligente, te pido que lo hagas. Si ya lo tienes seleccionado porque de por sí ya viene seleccionado automáticamente, te pido de que selecciones la capacidad de batería inteligente. Esta opción te ayudará a reforzar un poco la batería, pero limitará muchas más opciones de tu dispositivo. En este caso, pues la función real de ella es limitarte, limitarte de por sí el dispositivo para que pueda cargar a su 100%, pero con ciertas condiciones de uso. En este caso, pues yo sé de que es muy difícil de entender y te lo explicaré en un video en un futuro en este canal. De por sí, pues esto en tu Huawei estaría solucionando el primer error de que no avance la carga del 60 o 70%. En este caso, pues te sugiero que sigas estos pasos y si de igual forma sigues con el mismo error, puedes dirigirte a la aplicación de soporte. Debes de hacer estos pasos tal y cual como lo estoy seleccionando. Una vez ya entres en la aplicación de soporte, de por sí esto es de manera gradual, vas a iniciar el diagnóstico inteligente y realizar las respectivas pruebas que te pide el dispositivo. Le das en probar ahora y comenzará a realizar todas las pruebas. Una vez te arrojes los resultados, vas a darle en solucionar ahora. Si con esto sigue todavía el problema, espera la actualización debido a que ya iniciaste el diagnóstico inteligente, lo cual obligará a Huawei en un futuro a lanzarte una actualización corrigiendo el error que tiene tu dispositivo. Bueno muchachos, estamos aquí con Android puro en Android 9 con un Xiaomi Mi A1 y te voy a decir cuáles son las ventajas del Android puro. Las opciones de batería aquí son bastantes estrictas que de por sí ninguna aplicación va a tener permiso de ejecutarse en segundo plano si consume más batería de lo normal. Esta función hace una estadística y un análisis exhaustivo de cada una de las aplicaciones que últimamente las he estado utilizando de pronto de unos 3 días, 4 días, que son los últimos días el tiempo promedio en análisis de esta función. De por sí, pues muchas personas ignoran esto tras tener un dispositivo con Android puro, pero las ventajas son bastante abrumadoras. Que de por sí, en algunos dispositivos que tienen las últimas actualizaciones de Android 10 bastante optimizados, les hace falta bastante, ya sea de cualquier marca. Así de que quiero decirte que el Android puro en esta parte tiene una gran ventaja con sus rivales de marcas, que de por sí tienen sus capas de personalización obviamente diferentes. En este caso, la batería automática en un dispositivo Xiaomi te va a evitar el problema de que tu dispositivo tenga problemas de carga, se descargue demasiado rápido. Y si tienes este problema aún teniendo Android puro, te puedo decir que el problema ya va más orientado a un daño físico. Tienes que verificar que el pin de carga de tu dispositivo esté en perfecto estado, o el cargador de tu dispositivo, en el peor de los casos, el cable USB. Bueno muchachos, estamos aquí en un Huawei Y9 Prime 2019 con Android 10 y EMUI 10.0. En esta ocasión Huawei consideró que no necesitaba implementar la batería inteligente, solamente la carga inteligente. Es decir, que cuando estés cargando tu dispositivo, esta opción cuidará tu dispositivo de que no vaya a sufrir algún daño, sobrecarga con la batería o que su vida útil vaya a disminuir por un mal uso del cargador. Ya el consumo de las aplicaciones en sí es una función y el cuidado de Android 10 que de por sí Huawei personalizó con el EMUI 10.0. Aunque sale igual que en el EMUI 9.1, las aplicaciones aquí son más controladas por el Android 10 en sí. Vamos a entender un poco más esto ya dirigiéndonos en la aplicación de soporte. Bueno, ya estamos aquí en la aplicación de soporte. Vamos a aceptar los términos si es primera vez que abres esta aplicación. Debes de configurarla tal y como sale aquí también. Listo. Ok. Bueno, estamos aquí en la aplicación de soporte y en la interfaz principal vámonos al diagnóstico inteligente. Que de por sí, el diagnóstico inteligente es una aplicación independiente. Si te sale a actualizar, debes de actualizarlo. Al momento de actualizarlo, te va a dirigir a la app gallery y no te preocupes, sigue los pasos que te está indicando. Te diriges una vez actualizado, otra vez al diagnóstico inteligente y te va a proceder a cargar la interfaz de prueba. En esta ocasión, vas a seguir los pasos que te va a mostrar. Automáticamente, aquí el diagnóstico inteligente, si no lo habías notado, es bastante diferente del EMUI 9.1. Está haciendo el análisis automático. Pero si necesitas hacerlo de forma manual, una vez, vamos a intentar esto. Haciéndolo manualmente, vas a darle en probar ahora. Ok. Vas a darle en probar ahora. Bueno, si necesitas hacerlo de forma manual, le das en manual y te sale esta interfaz que ya conocías. Le das en probar ahora e inmediatamente comenzará a realizar las pruebas según la función específica del dispositivo. Lo que encuentra irregular y si en este caso, pues, es la batería, automáticamente te arrojará una solución. De por sí, Huawei implementa las actualizaciones cuando el dispositivo lo requiere. Yo voy a omitir todas las pruebas porque no requiero de hacer nada hasta el momento. Aquí dice rendimiento del sistema. Me muestra ciertos detalles que de por sí necesito atender. Si en el caso tuyo, que es la batería, te aparece acá arriba donde dice pendiente o con algún problema, ya requiere de que tomes acción. ¿Cuáles son las acciones que nos da Huawei hasta el momento? Pues aquí dice, linterna no funciona adecuadamente. Verifica si la linterna está obstruida. Reinicia el dispositivo. Le vamos a dar en reparar. Pero en este caso, si te aparece lo mismo con cualquier otra función, te pido desde ya que lo hagas. Una vez ya optimizando todo, ya deberías de tener todos los problemas solucionados en tu dispositivo y en específico, pues, la carga y la batería. Si ya solucionaste esto y todavía sigue con el mismo problema, debes de verificar que el daño no sea físico. Bueno, muchachos, estamos aquí en un dispositivo Samsung con Android 10. Y mi experiencia en este dispositivo con la batería fue la siguiente, que de por sí me asusté bastante. Estaba utilizando el cargador normal, el cargador original. Y de por sí se me dio por cambiar el modo de la batería al alto rendimiento para poder tener un alto rendimiento en juegos, etcétera, etcétera. Para brillo, consumo de batería, también un alto rendimiento con los datos móviles, en fin. Al activar estas opciones no estás perjudicando tu dispositivo. El problema es utilizar otro cargador con estas opciones habilitadas. Si tú utilizas un cargador diferente al momento de seleccionar el modo de alto rendimiento o cualquier otro del dispositivo, pues, vas a comenzar a dañar el regulador de carga del dispositivo. El módulo de carga ya viene ya configurado con estas opciones. Siempre es recomendable utilizar el modo optimizado de la batería para que, obviamente, el dispositivo se vaya cuidando bajo la supervisión del Android 10. De por sí la ventaja del Android 10 es eso. Al momento de optimizar el dispositivo nuevamente, volví a utilizar mi cargador original y ya todo funcionó normalmente. Bueno, si te ha gustado este video, te ha servido, te ha solucionado el problema que tenías que de por sí. Es bastante simple y todo se dirige, se resume al consumo de la batería. Si este video te ha servido, te invito a que le des me gusta para que pueda llegar a muchas más personas. Gracias por verlo hasta el final y de por sí, déjame tus dudas ahí en la caja de comentarios. Estamos ahí pendientes con las actualizaciones, las cuales siempre nos ayudan a solucionar problemas comunes como esto en nuestro día a día con la experiencia de usuario con Android. Así de que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!